Han sido primordiales para poder tener un mercado de capitales a largo plazo. Centenares de miles de personas han podido obtener sus casas. Centenares de miles también hoy día tienen sus jubilaciones en ese ámbito. Luego, es necesario mantener un esquema de ajustabilidad. Segundo, hoy día es un tema en desarrollo en términos legales. Aquí es relevante esperar las investigaciones, las auditorías, que entiendo que se van a ser entregadas en estos días, para poder tener una visión real. Y tercero, hay que hacer una distinción. Una cosa son las carteras en UF y otra las posiciones que, por ejemplo, el sistema financiero tiene, versus las magnitudes que otros inversionistas tienen en sus carteras. Si uno hace ese análisis, las mayores posiciones no son los de la banca, son los de inversionistas institucionales que propician, por ejemplo, la AFP o compañías de seguro, que mantienen carteras necesarias para cautelar su calce respecto a, por ejemplo, las jubilaciones. Y en ese sentido, la banca lo que hace es simplemente mantener descalces que están regulados y que tienen políticas estrictas en términos de su cumplimiento también. Aquí hay una conducta en mercados capitales que es muy estricta a nivel de la banca. El regulador es muy cercano a hacer ese seguimiento y, por lo tanto, mi opinión final es que debemos cuidar un esquema de responsabilidad y que claramente debemos esperar las auditorías para poder tener una mirada que permita que la forma de trabajar con este instrumento sea confiable. ¿Pero ahí no crees que quizás debemos avanzar hacia una nominalización de la economía? Chile tiene una larga tradición en términos de manejar reajustabilidad. Los avances en nominalización hoy día se tienen hasta cinco años plazo. El Banco Central ya hace varios años que nominalizó la economía hasta ese plazo. El país hoy tiene una larga trayectoria de manejo de instrumentos a largo plazo que ha permitido, como mencionaba, carteras y botecaras, carteras de inversiones, posibilidad de financiar concesiones que son muchas veces a 20 años o más. Y, por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente en pensar en modificar un esquema de responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!